¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión es un día especial, es un día donde vamos a volver a tener en casa a Kraken, a nuestro amado Kraken, al varano cocodrilo más hermoso que ha pisado la tierra, pero de una manera distinta, ya lo había yo platicado y si no, pues ahora se los platico. Cuando recién falleció Kraken, varias personas se acercaron a mí, me comentaron de justamente poderlo trabajar en taxidermia, sin embargo, no dudo de las capacidades de estas personas, pero ya tenía yo en vista al arquitecto de huesos, lo vamos a conocer, a Israel, que pues subía cosas y la verdad es que aparte veíamos como su trabajo y era muy bueno en temas de taxidermia, en construcción de esqueletos, etc. Y pues hace hace un año, tres, cuatro meses se lo pasamos y ustedes dirán ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Pero pues son procesos, son procesos que tienen, no solo es el armado, es el desengrasado de los huesos, es un montón de cosas ahí para que quedara bien, 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 bien. Y pues vamos a conocerlo, vamos a ver qué tal. Yo la verdad para mí es, ustedes saben lo importante que fue Kraken para mí. La verdad me siento así, hoy es 6 de enero del 2023 y sinceramente para mí es, es, es complicado, pero a la vez me da, me da emoción, me da gusto volverlo a tener, aunque sea, pues vuelvo a decirlo de una manera distinta, pero que va a estar ahí en casa, ¿sabes? Y va a tener esa, esa importancia y ese lugar tan importante que, que va a tener siempre en, en mi vida, en, en la historia del criadero y, y, y la relevancia que tuvo él dentro de ella. Entonces, pues vámonos, vámonos para allá. Ahorita platicamos un poquito con, con, con Israel y después, pues, no, no se los voy a mostrar hasta que yo creo que ya estemos en casa. Entonces, este, pues vámonos, vámonos para allá. Y, pues, listo amigos. Estamos aquí con el famoso arquitecto de huesos, mi hermano. Ya lo, lo platiqué antes, muchas personas, al momento de saber el fallecimiento de Kraken, te lo platicaban, nos dijeron así, yo lo quiero trabajar, yo lo quiero trabajar y la verdad es que habíamos visto tu trabajo y, pues, ya de hecho hicimos por ahí algunas tomillas de, de todo lo que haces, este, y estás muy cabrón. La verdad es que, eh, mi hermano, ¿tienes tu canal de YouTube? Sí, eh, YouTube, Facebook, Instagram, eh, y Tik Tok también. Estamos como el arquitecto de huesos, ahí tengo, este, todo mi contenido. Ok. Y también mis medios de contacto me pueden mandar mensajes por cualquiera de esas redes, eh, por cualquier trabajo o cualquier cosa que se nos ocurra, ahí andamos. Porque, sí, la verdad es que es muy profesional, es muy bien hecho, eh, la verdad es que es parte, ¿no? A lo mejor a la gente sí le impresiona y dice, ay, es que ver a mi animal, pero sí es como tenerlo todavía contigo, a lo mejor en una forma distinta, pero la verdad es que haces un trabajo excelente porque me dices, montas esqueletos, curtes pieles, o sea, ¿qué más, qué es, eh, además de eso, qué más haces en esto? ¿Cuál es el trabajo de todo? Pues, en general lo que hago son esqueletos, principalmente, y las pieles, eh, las monto para exhibición, completas, con sus cabezas, sus deditos y demás. Ok. Para llevar a eventos de divulgación, principalmente, este, también tenemos el proyecto que te comentaba, de un museo, y este, y también a veces hago algunas, este, piezas, ¿no? Carteritas, dijes, llaveros, tal vez nos han visto en algunos eventos en Animalia, ahí los tengo. Eh, todo es con legal procedencia y ponemos un poco de, de estos animales, este, poco convencionales al alcance de, de la gente. Sí, parte de la importancia de esto es que todo esto se hace de, de manera legal, de hecho, una de las cosas que me pedías al momento de, de, de pasarte, me decías, la legal procedencia, porque sí, justamente él te da como un certificadillo, algo así, ¿no? Sí. Entonces, este, pues de verdad, lo recomendamos mucho, y ahorita todavía no hacemos la toma de Kraken, porque está en plástico, está empaquetado. Sí. Sí. Pero, lo, ya llegando a casa, lo desempaquetamos y lo desenvolvemos, y ven la preciosidad de trabajo que hizo. De todas maneras, les voy a regalar, después de esta toma, un montaje, un timelapse del, del montaje, para que ustedes hagan una idea de, del trabajo que hay detrás de esto. Mi hermano, de verdad, muchísimas gracias, que eres un chingón, y ya saben, síganlo aquí en sus redes, en todo, y, 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 mándenle trabajo, que eso es lo que me importa. Cuídense mucho. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Que se vea un poquito mejor Aprovechando la luz Y pues hasta acá ¿Qué siento? Un montón de sentimientos Extraños Que prefiero mejor guardármelos Porque para mí es un tema Es un tema sensible Pero Pues ya está aquí Vamos a verlo Pues ya está aquí Kraken En una manera distinta Pero bueno, es Kraken Es su esqueleto Vean nada más Ven que increíble cráneo tenía Acá andaba mudando de dientes el gordo Y le andaban saliendo los nuevos Pero Vean lo largo de la dentadura De un varano cocodrilo Y sobre todo un varano cocodrilo de este tamaño O sea Vean el puño Y era Era un cránezote Sus garras con las que Rompió Mil y un camisas De gente en expos O gente que lo venía A visitar Esa cola con la que un día Me recetó el cuello Cuando recién había llegado Es Es duro, eh No se los voy a No se los voy a negar Es difícil verlo Verlo de este modo Por ahí Este El buen arquitecto Este Israel Tuvo Tuvo un detallazo Con Con el tema de De la presentación Pero Es Es muy grande Creo que mide uno Cuarenta y tantos No se de alto Cuanto Pero Deben de ser como Como setenta Ochenta centímetros Aproximadamente De alto Como por Uno casi Uno cincuenta De largo Donde va a ir Seguramente va a ir Por acá al lado Seguramente en esta pared Al lado de De este hermoso cuadro Que hizo Que hizo El gran René Pero pues Ya está acá Ya está aquí Kraken De verdad Una clásica Posición De 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 varano Arborícola No se crean Para mí Es Es complicado A lo mejor Me hice mucho 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 A la idea De De justamente En qué presentación Lo iba a ver De hecho Cuando me iba Mandando Todos los Todos los detalles Para mí Era Era complicado Así de repente No No me avisó Y después me ofreció Una disculpa Le dije No 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 me tienes que Ofrecer disculpa De nada Excelente tu trabajo Pero Pero me mandó Así como Justo cuando 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 ya había Hecho el cráneo Y Fue así como un golpe Pero Pero es Es excelente Es excelente Su Su trabajo Vean 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 Más o menos El tamaño De este De este animal Vean Vean Nada más Y Pues va a ser Una manera Distinta De tenerlo Aquí Que más quisiera Yo que Tenerlo Pues Ahora sí Que vivito ¿No? Pero Pero Es un animal Del cual Aprendí Muchísimo Un animal El cual También Me posicionó Ante Ante La mirada De muchas Personas Y No solo En México En otros Países Como Un animal Tan Impresionante Y Que bueno Que algo Algo Interesante Estaba pasando En México Entonces Este La imagen Del criadero Lo es todo Entonces Pues Nada más Quería compartirles Eso Quería compartirles Que ya está Por acá Voy a hacer Un video Ahorita Cambiando un poquito Voy a hacer Un video Con respecto A A lo que está Pasando con Blue Sigue Sigue ahí En En tratamiento Pero Vamos a hacer Un video Para platicar Un poquito Sobre Sobre El día a día Porque Realmente La gente Cree Que porque De repente No se sube Justamente Porque alguna Página O algún Criadero No suba Sus animales Enfermos Es como Ay no A ellos No les pasa No A todos los Que tenemos Animales Nos pasa Que se enferman Se mueren Justo por ejemplo Estaba viendo Que Que Kevin McCorley En New England Reptile En Earth Eh Sube mucho Como sus casos De animales Que Que se le enferman Y luego Imagínense Con la cantidad De bichos Que 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 tienen Este Y pues la gente Lo primero es Ah todos los Animales En Earth Se mueren Es que no No necesariamente Claro Mientras más animales Más probabilidades De que se te enfermen Tienes Porque pues Hay más No Independientemente Aunque lo tengas Todo Muy estandarizado Los animales Se enferman Como Como querer Intentar juzgar A alguien Porque sus Hijos Se enferman Tienes tres hijos E hijo Tu hijo Tiene No sé Gripe Lo que sea Se enfermó Una infección Estomacal O algo Y No Simplemente Tienes mucho O tienes algo Y son seres vivos Y nosotros Nos enfermamos Y lo mismo Entonces Tal parece Que Que El tema Con Con Blue Ya se detectó El problema Quiero Vuelvo Vuelvo A repetirles Les voy A hacer Un video En estos Días Uno o dos Días Y Pues nada Amigos Nos despedimos Con esta Hermosa Imagen Del varano Más hermoso Que ha existido En el mundo El buen Kraken Y Amigos Cuídense Mucho Nos estamos Viendo por aquí Y Pues Bye Más hermoso Más hermoso